¡La Juamilla Chávez! ¡Ay, Chabelita, Chabelita! ¡Qué buena chola la bandita! Quisiera dormir contigo Te enseñaría mi cariño ¡Suavecito! ¡Ay, Chabelita, Chabelita! ¡Qué buena chola la bandita! Quisiera dormir contigo Te enseñaría mi cariño ¡Ay! ¡Ay, Chabelito! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡La mano hacia arriba! ¡Le chelas hacia arriba! ¡Las chicas donde no? ¡Ruñatea! 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 ¡Eso! ¡Saparteadito! ¡Saparteadito! Báilame, 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 báilame Ahí, el sol, el sol, el sol, el sol Báilame, 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 báilame Báilame, báilame, báilame Muévete, muévete, pollo burro La familia Barca ¡Ole, caras chivas, oleas! ¡Sócaras arriba! ¡Eh, eh! ¡Sócaras arriba! ¡Eh, eh! ¡Sócaras arriba! ¡Eh, eh! ¡Los un cañón! ¡We on up! ¡Eh, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, eh! ¡Es el cocino! ¡Es el cocino! ¡Es el cocino! ¡Es el cocino para acá, para allá, para allá, para acá! ¡Muevete, muevete, muevete, muevete! ¡La bolita, la bolita! ¡La bolita, la bolita, la bolita! ¡¿Dónde está la mujer? Señores mal, por favor Si tienes cuerpo, tienes tu pelo ¡Eso! Después de otro bolo ¡Un solo para ti! Departe de mí Para que con Que tiene tus ojos Que tiene tu cuerpo Que tiene tus labios Que tiene tus dudas, chichita Que tiene tu cuerpo Que tiene tu pelo ¡Me tiene, me tiene! ¡Y trato de olvidarte! ¡No puedo, no puedo, no, 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 no Y me dio a olvidarte Y más si no hay de acuerdo Y más si no hay de acuerdo Trato de olvidarte ¡Ay! ¡Pero no puedo! ¡Y tenía nuestro MICO! ¡No puedo, no, 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 no! Siga Melina, la gente es linda de Tichiu, somos Tichiu, señoras Y ahora dice, saluda a los perquisitos, a que la casita Edwin Ruiz, salud, a que el perquisito, a que la casita Solo ellos saben, lo que sufro por ti Solo ellos saben, lo que yo no confío En medio de olvidarte, mi masita me atoró Tomo mi cerveza, para olvidarte Eso, para que voy a llorar, para que voy a sufrir Habiendo tantas chiquitas bonitas, para sufrir Para bailar, para besar, para que voy a llorar Para que voy a sufrir, habiendo tantas chiquitas Y en un solterito yo Bailete, no se hace así, muebete, no se hace así Muebete, no se hace así Ahí Rupera, rupera ¿Y dónde están los cervezos? Chérenos arriba Chérenos arriba Chérenos arriba Chérenos arriba Sí 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 Soltan los cervezos Suelta los chocolate Chérenos arriba Chérenos arriba Chérenos arriba Uy Una ñaña y una joven vecindad pole Nicole Muchacha bonita, blaquita, chiquita Mírala, mírala Mírala Mírala, mírala Todo Mírala para su hola Bien ¡Báilalo así! ¡Gózalo así! ¡Báilalo así! ¡Gózalo así! ¡Buenos aniversarios! ¡Buenos aniversarios! ¡Mira cómo tocan! 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 ¡Mira cómo bailan! ¡Eso! ¡Mira dónde está esa gachita más tarde! ¡Bueno Charlie! ¡Presenta bala! ¡No tu sal! ¡Charlie! 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 ¡Soltera sonrisa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Soltera sonrisa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Soltera sonrisa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Súber! ¡Buena onda! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Cuándo más cambió Charlie! ¡Toda la vida eres así! ¡Así! ¡Así de bailarín! ¡Así vale! ¡Como dice! ¡Cuándo más! ¡No! ¡Buenos! ¡Dónde está Bachelero! ¡Dónde! ¡Dónde? ¡Dónde están las mujeres! ¡Míralos! ¡Mujeres hermosas! ¡Al fondo! ¡Al fondo! ¡A la mujer! ¡A la mujer! ¡¿Cómo están? ¡Mujeres! 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 Bendita es la mujer, bendita es la mujer, perdición de los pollos. ¡Adiós! ¡Mira los votos! ¡Hola! ¡Uy! ¡La que me da una vota! ¡A la cantina! ¡Uy! ¡Uy papá! ¡Ya hay otra rama! 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 ¡Un saludo para mi amigo Tony y él! ¡Uy! ¡Charlie! ¡Charalara! ¡Ay! ¡Ya hay otra rama!